La encontré atrás del mar lejos Hablando con nadie y nadie le habló Su pelo mojado y sin jabón Escoge tu patria, me gritó De aquí no me voy, en mi tierra estoy Soy de aquí, soy de aquí, soy de aquí Cristina María María, bailando la música Cristina María María, lé, lé, lé Dicen que vi en el aire Y casi se le olvida el español Su madre le dijo a cierta edad Regresa a la isla y no le vaya más Por igual eres tú, paisaje azul Mira bien, mira bien, mira bien Cristina María María, bailando la música Cristina María María, bailando la música Hace diez años que ella volvió Y en ese tiempo ella renació La encontré atrás del mar lejos Cantando solita y nadie le dijo a cierta edad Regresa a la isla y no te vayas más Mamá, 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 mamá Por igual yo soy papá De mi tierra estoy mamá Soy de aquí, soy de aquí, soy de aquí Cristina María María, bailando la música Cristina María María, bailando la música Cristina María María, gozando lo mismo de todos los días Cristina María María, bailando los ritmos de todos los días Cristina María María, bailando los ritmos de todos los días Cristina María María, bailando la música 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 Cristina María María, bailando la música